El lunes 23 hasta el domingo 29 de septiembre iniciamos con lo que es la Semana Nacional del Corazón Sano. Tenemos el lema de conoce tus números, vigila tu presión arterial y cuida tu corazón. Son múltiples actividades las que se van a llevar a cabo. Empezamos con la inauguración el martes en el DIF a las 9 de la mañana, así que están todos cordialmente invitados. También vamos a tener una caminata conmemorativa a la fecha. Se van a hacer pláticas de diferentes temas, se van a hablar sobre dislipidemia, se van a hablar sobre presión arterial, se va a hablar sobre diabetes, entre otras cosas. El mismo martes, después de la inauguración ahí en el DIF, se va a presentar lo que es la caminata con los integrantes del grupo de ayuda mutua, el GAM, conocido. Ellos y toda la gente que se nos quiera unir. Va a ser en el parque del DIF, la caminata, ¿no? Gracias. Gracias.